señor don mauri que está haciendo el cajoneando para saber cuánto tengo ya porque es que tiene las tiene vacillas solo para ser punto en la buena canastita tiene don mauri no tiene paquetas de pastillas es millonario ya no ya no tiene una cajita de tenía cuatro cajas solas vaya don maurito de apúrese a comer a comer a beber su pastillita que lo ocupo que vamos a ir a poner el tapón a una pichinga a una pichinga tipo tecomate no sé por qué llama tecomate si ya sé yo ya sé yo lo que usted hace y no y el doctor y el doctor no sabe que yo parto la pastilla pero permíteme que yo va a ver su agüita ay yo buscando aguando también porque porque aquí tengo los tapones miren vamos a ponerle tapones al tecomate yo sé que vamos a ver cuántos conocen estos animalitos miren lo vamos a poner más cerca perece usted conoce estos boladitos miren como llaman estos boladitos mauri estos boladitos vienen de la familia del elote entonces los vamos a ir pues lula no me voy a echarrar lula ando yo espéreme espéreme voy a amarrarme este pelo vaya ya me arrisqué medio el peinado pero vámonos que le voy a enseñar estos animalitos que llevo aquí en la mano son familia de los elotes entonces yo sé que al más de algunos de ustedes los van a conocer pero el que no los conozca me díganme yo no sé qué es eso dina yo no sé qué es eso y los que ya lo conocen me dicen mire si yo sé qué es eso ya me di cuenta oye ay pero mauri trégame un cuchillo por si acaso no se cabe no se mete un cuchillo por favor vaya entonces entonces venimos hacia aquí hacia aquí a la linda y hermoso lugar de la cocina ahorita le enseño a este bonito lugar bien bonito gracias a dios entonces venimos a este hermoso lugar mamitas y aquí es donde le voy a enseñar aquí es donde le voy a enseñar miren 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 aquí tenemos pero le falta el tapón allá viene don mauri vaya don mauri este comate habrá tenido dueño en su tiempo pasado si mauri han tenido dueño vamos a listar lo primero que usted tiene que hacer es suéltemelo don mauri por favor suélteme será que no hay arriba no si le dice nudo ciego tome si le dice ah no ahí está ahí está ahí viene don mauri pero lo que le quiero decir que yo sé que mauri usted conoce estos boladitos son familia del elote y del maíz y de la mazorca pero dato curioso dina esto en su tiempo pasado era muy pero muy importante no 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 estoy hablando de este es que no se mira don mauri por eso espérame ahorita no yo quiero hablar en particular de este ajá este le dio agua a muchas personas por eso yo no creo que este te comate esté por estar no sé por qué llaman te comate aquí trae sus semillas semillas de qué semillas de el mauri tiene semillas ah pues no dio agua el viven el viven ajá este no dio agua el viven porque normalmente este animalito lo lo con una con un con el espetón allá lo tengo en la otra cocina con el espetón lo saca la tripa ya les voy a enseñar todas las semillas si no entonces nosotros vamos a los oportunos los meros dueños este no tuvo dueño este es el que anda el cipitillo este es el que anda el cipitillo si vaya vamos a ver ahí está mire ahí está la semilla del te comate todo lo que salió mire y ahí está el hoyito del te comate entonces entonces lo que vamos a hacer es es porque los te comates no pueden tener otra clase de tapón que es lo que va a hacer usted agarra el te comatillo agarra el te comatillo así pero perece usted sabe de todo vamos a medirle que quede más socado porque esto es esto maury esto con esto esto se cría con esto se criaron mi hija este le queda mejor este se pasa de pasada mire no lo vendo este queda un poquito más bonito pero a este te comate le falta que yo lo lave que lo que lo lave bien que lo raspe y después le ponga barniz y este es un te comate real lleno de agua huele bien y este es el tapón original un que yo le dije yo que usted conoce que es esto un olote maury este es un olote vaya marremelo y como está por favor pero usted hay que pegarle una gran bañada si tiene pero como cuando vaya a comprarle la tienda ahora le voy a platicar un poquito del olote maury usted alguna vez jugó jugó cuando era niño con olote olote no ni idea que es eso oiga maury yo yo le pedí estos olotes a una de mis vecinas pero solo me trajo tres pero yo voy a ir un día a la casa y nosotros cuando éramos chiquitos con mis hermanos y mis primos así jugábamos teníamos desgranábamos el maíz porque este es el maíz después de que es elote se convierte en maíz sazón y después se desgrana hoy la desgranan en la máquina pero antes era mano o con la cosa que se llamaba este con una garita se llamaba una cosa que hacían para porrear el maíz con un gran garrote así con una gran pala así con estos olotes jugábamos de formar casitas así ve un olote aquí otro de aquí formamos una casita un castillo y así y yo y si no con esto era que uno prendía el juego antes con los olotes los cuidaba al máximo uno los olotes que no se les mojaran porque con olotes prendía el juego uno y también las vacas se lo comen y las vacas se lo comen también se lo comen pero está verde si está seco no entonces pero mire como quedó el tecomate ahorita se lo enseño espere mire como quedó el tecomate que boni no tiene que estaparlo como para beber don maury ajá que bonito quedó el tecomate entonces comate aquí voy a dejar yo estos estos como se llaman estos olotes y usted si ya voy maury y si usted se acuerda mamita de si jugó en alguna vez en su vida antes no habían muñecas no habían juguetes no habían carritos no habían nada yo creo que no si habían pero nosotros no lo conocíamos con estos eran nuestros juguetes los olotes y los voy a dejar aquí vaya entonces no ve que los chumpes en el día van a estar por allá porque no dejan de comer a ningún animalito no maury no maury el chumpo es el más grande ajá los picotees todos sequitos los tiene mira maury baja mejor dos ocotitos que están maduritos ahí maury eso ve eso esos dos esos dos ocotillos maduros ajá aquí hay también ve ajá aquí hay blanditos oh maury aquí ve juele miren sabe que me dijo david david vino hoy el señor constructor vino hoy y me dijo que el lujo el que tienen me dijo de tener los y sabe que los que miren de lujo de tener el jocote este viejo miren ve miren ve miren maury miren que hermosura que hermosura maury mira esos dos bajame y mira esto ve miren y cómaselos porque miren está bien ricura miren mamitas cómo está esto de delicioso miren ve gordinas están oye ellos gorditos están miren cómo están esos agujeros y que agujeros al rato se hagamos el cote en dulce y le digamos a todos los vecinos están bien riquitos mira maury baja la gaja maury eso le digo eso le digo eso le digo eso le digo ahí va ay 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 cuanta gente pero cuanta gente en este momento desearían estar en el cote en febrero y marzo porque en febrero y marzo tienen que venir para que vengan a cortar un cote aquí en de la dina blog si quieren venir a la jocotera de la dina blog 503 venga en febrero y marzo que miren 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 como ando yo aquí ay verme a dormir que venga para acá no te creo y anda queriendo salirse miren como ando yo aquí mi hijo coterita allá va maury allá va maury en busca de él chumpe y la chumpa porque ellos en el día los tengo aquí y anoche me los llevo para allá porque no hombre miran como son de pleitisto dame el chumpe y vos llévate la chumpa mira la luna todos felices y alegres mirala señora luna quítase vaya mamita no hombre con los pollos ajá entonces nosotros nos vamos a ir despidiendo de espere me lo voy a enseñar aquí de este hermosico hermosico en este hermoso y lindo lugar donde vive la dinablog 503 desde aquí desde esta linda y hermosa jocotera donde oye donde oye puchigato como que he comido en cacerola ando yo donde ella vive gracias a usted mamitas por acompañarlos en todo momento dios me los cuide me los bendiga gracias por siempre estar con nosotros en todas partes va de tres lados gracias por esos lindos comentarios lindas vistas lindos like que nos dejan muchas gracias mamitas chulas preciosas dios las cuide las bendiga grandemente donde quiera que se encuentren gracias por ese cariño incondicional que nos brindan niña me quiere comer los jocotes incondicional que nos brindan mamitas así es de que me cuenta oye me cuenta si usted jugó con los olotes porque ese es el tapón oficial del tecomate y ese tecomate es el que anda cargando el señor cipitillo siempre siempre ajá y esa era la herramienta principal de todos los hombres y mujeres trabajadores del campo en aquellas eras muy antiguas porque no había botellas plásticas ni pichingas que es lo mismo botellas plásticas con pichingas lo mismo no sé si no había pero en el campo solo se usaba el tecomate y decían que el tecomate era porque era un un guacal natural el tecomate familia del guacal del tarro entonces antes yo recuerdo que yo usé el tarro el tarro verdadero que es pariente del tecomate entonces ese este decían que que beber a andar agua cargando agua en el tecomate era muy pero muy saludable muy lindo así es que las personas usaban el tecomate y miren nos vamos a ir despidiendo porque ya viene la señora noche ya nos viene apuntando entonces usted se cuidan gracias por ese cariño incondicional que nos brindan a través de su light de su vista y de su hermoso comentario yo desde aquí me despido comiendo estos ricos y suculentos jocotitos y cuando usted quiera venir aquí tiene que venir en febrero y marzo que está la mejor época del jocote se cuidan saluditos y bendiciones bueno aquí en la jocotera de la dina en el país no sé hay jocotes más tardados creo yo pero el palito mío solo en esos en esos meses vaya mamita se cuidan muchas gracias por todo bendiciones y se acuerda oiga de los olotes y del tecomate